Diez jefes de Estado, el primer ministro de Curazao y delegaciones de 17 países empezaron a llegar a Bogotá para asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo de Colombia Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La viceministra de Relaciones Exteriores, Patti Londoño Jaramillo, recibió a la vicepresidenta de Paraguay, Alicia Pucheta de Correa, quien fue una de las primeras en llegar al aeropuerto El Dorado de Bogotá para asistir a la ceremonia que tendrá lugar este 7 de agosto. Estamos acá y será un placer poder estar tanto en la despedida del presidente Santos como también el electo. La vicepresidenta Pucheta de Correa se suma al ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, quien también llegó a la capital colombiana para asistir a la ceremonia de transición de mando presidencial en la Plaza de Bolívar. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.